No, no hay, estas no salen ya. Dividamos en tres, dividamos en tres. Sí, dividan en tres. Eso, chicos, dividan en tres. Esperen, esperen, no me llevé los platos antes que salgan, por favor. No, 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 no. Sería bueno una hierba o algo. No hay nada, no trajimos nada. Mirá, la llevan un poquito de algo que hay. No, no hay nada. Dos ramitas. Ahí. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo verde, equipo rojo. Se vienen los ñoquis de papa con una salsa. Hoy, todo libre de gluten. Vamos a ver cómo salieron estos ñoquis. Se queda Juan Pablo con el equipo rojo. Gracias, Ada. Creo que sí. Y se queda Ronnie con el equipo verde. ¿Qué tal, Ronnie? Áspero. ¿Qué de todo? Todo. Capitanear, ¿te está gustando? Es un poco difícil porque empezás a escuchar voces y vos querés que tu voz sea la voz que manda y querés ahorcar. Pero bueno, uno se tiene que... Un nombre, tirame un nombre de a quién quisiste hablar en este rato. No, no, no. No, no vas a dar nombres. Bueno, ¿y vos hiciste mucho de los ñoquis? El 90%. ¿Solés hacer ñoquis de papa? No, es la primera vez. Ah, hermosa la oportunidad que buscaste. Pero me parece que vine a aprender y a salir de la línea de confort. Sí, entre todas esas recetas que tenías en el machete que yo saqué de tu bolsillo... No había. No estaba el ñoquis de papa. No. Había tarta, torta, tortita. Pero debería saber, porque mi hermana era celíaca, y sé que los productos para celíacos suelen tener una doble vuelta que uno tiene que agarrarle la mano. Que por eso es lo que digo, lo veo a Peterson mirando como si fuera un juego de química. Si tenés que adivinar, ¿qué te transmite la cara de Cris respecto de tu plato? ¿Qué dirías? Duda. Tensión. Miedo frente a lo desconocido. Miedo es la palabra clave. A ver, Cris. Me parece que Ronnie tiene como un estilo propio de cocinar. Y yo te diría que está bueno si el final es bueno. Ok. Sobre todo que está Cime, que es una docente, y está Osvaldo, que es técnico, técnico, técnico. Te diría, hasta aburre de ser tan técnico. Perdón, dijo que aburre. Se empieza a vergar. Bueno, porque más... Es el invitado especial. No, no es invitado, ya es más de la casa. Pero me vas a acordar a mi hermano, que también es muy técnico, y Cime también son técnicos, que me encanta. ¿Su hermano es aburrido? Yo me... Mirá, en este momento sí es muy aburrido. Los técnicos son aburridos. Son aburridos los técnicos. Y a Ronnie le quería decir que yo me siento identificado con esto de ser un poco libre, pero las técnicas tienen que entrar, porque hay un momento cuando no entra la técnica, empieza a faltar. Que no llega a quedar bien el plato. El plato. Me gusta lo que veo, se ve sabroso, me gustó eso que haya sido por las berenjenas. ¿Probaste la salsa? ¿Cómo quedó con tus ñoquis? A mí me gustó mucho. Y es más, en un momentado tuve... Yo creo que el gran problema que tuve es la falta de costumbre con el producto para celíacos. Porque soy de hacer buenos purés, o sea, conozco... O sea, me gusta sacar la papa apenitas antes de que esté hecha. Tengo como... Lo que pasa es que yo quería meterle crema y el equipo me dijo, Ronnie, manteca, perdón, me dijo Ronnie, le metes manteca, lo cagás. Están muy bien los sabores. Me gusta mucho y me interesa mucho esta salsa con tipo carbonara con berenjenas. Quizás el exceso de queso no está tan bueno. Es que tenía que llenar un poco el plato. Nadie periódico. Adiós.